Promotores culturales comunitarios presentan la adaptación radiofónica de la obra de teatro El Censo del escritor Emilio Carvallido. Bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo. Dora y Erlinda También recámara. Tiene una cama de latón al fondo, muy dorada y muy desvencijada, con colcha tejida y cojines bordados. Un altarcito sobre ella, con veladoras y virgen de Guadalupe. Cuatro máquinas de coser, ropero con lunas baratas. ¡Qué cambia la imagen al que se miren ellas! El reloj, grande, de doble alarma, está en el buro. Remedios está probándose un vestido. Dora la ayuda. Erlinda corta telas sobre la cama. Concha cosa en una de las máquinas. La ropa anteriormente usada por doña Remedios, cuelga de una silla. Pues, me veo un poco buchona, ¿no? No, doña Remedios. Le queda muy bien. Muy elegante. Ese espejo deforma mucho. Tenemos que comprar otro. ¿No se me respinga de atrás? Sí. ¿Verdad? No se le respinga nada. Ay, esa concha no sabe de modas. Pues, yo me veo un respingo. Ahora sí. Muy bonito. Realmente nos quedó muy bonito. ¿Es un modelo francés? Ay, pues creo que sí está bien. ¿Cuánto falta darle? Son doce pesos. Ay, me lo voy a llevar puesto. Ahí está el hombre del gobierno. ¿Y qué quiere? No sé. Pues pregúntale. ¿Le preguntó? Claro. ¿Cuándo se manda a hacer otro? Pues anda pobre la patria. A ver, a ver. Doña Remedios, nos llegaron unas telas preciosas. ¿No tiene usted idea? ¿Sí? Preciosas. Mire, hay un brocado amarillo. Mire, palpe. Pura seda. Ay, qué chula está. ¿Y esa guinda? Ese es charmés de seda. Me las trajeron de Estados Unidos. A nadie se las he enseñado todavía, ¿eh? ¿Qué va? Son de aquí. ¿De Estados Unidos? No, no, ¿de aquí? Sí, me las trae un sobrino de contrabando. Que lo manda la secretaria de Economía. Y ya averiguó que cosemos. ¡Esconde esas telas! ¿Cómo? Trae muchos papeles. ¿Papeles? ¡Ay, Dios! Lo que se les viene encima. ¿Ustedes no están registradas? ¿En dónde? ¡Ah! No, Doña Remedios. ¡Sigúrese! ¡Claro que sí! Solo que Dora no sabe nada. ¡Ay! Siempre está en la luna esta mujer. ¡Ah! Sí. Sí estamos. Leí que ahora se han vuelto muy estrictos. ¡Pobre de ustedes! ¡Ay! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡No me vayan a comprometer en algo! ¡Adiós! ¿Eh? ¡Qué multota se les espera! ¡Ay! ¿Qué tienes que andar informándole a esta mujer? ¡Virgen! ¿Qué hacemos? ¿Y lo dejaste allá afuera? Sí. Pero le cierro la puerta. ¡Papá! Tú eres nuestra sobrina. ¿Lo oyes? Yo no. ¿Qué? Mira, mira, mira. Las groserías para después. Tú eres nuestra sobrina y aquí no hacemos más ropa que la nuestra. ¿Entendiste? Y el letrero de la calle. Y el de nuestras amistades y ya. ¡Ay, no! Yo no creo que... ¡Esconde ese vestido! ¡El de la cama! ¿Se puede? ¿Ya se metió? ¿Qué se le ofrece, señor? Buenas tardes. Vengo de la... ¿Puede saberse quién lo invitó a pasar? La señora que salía me dijo que... Porque esta es una casa privada y entrar así es un amamallamiento de morada. La señora que salía me dijo que pasara y... ¡Salga usted de aquí! ¡Oiga usted! ¡Ay, Dios mío! ¡Salga! Un momento. ¿Echa usted de su casa a un empadronador de la Secretaría de Economía? ¿Y en frente de testigos? No. Tanto como echarlo no, pero yo no le autoricé que entrara. Mire, estoy harto. El sastre me amenazó con las tijeras. En la tortillería me insultaron. ¿Ve usted estas hojas? Son actas de consignación. Si usted se niega a recibirme, doy parte. ¿Pero qué es lo que quiere? Empadronarlas. ¿Qué horas son? ¡Es tardísimo! En estos momentos se está levantando en toda la República el Censo Industrial, Comercial y de Transportes. Yo soy uno de los encargados de empadronar esta zona. Aquí en la boleta dice que todos los datos son confidenciales y no podrán usarse como prueba fiscal o... Entonces esto es del fisco. No, señora. Todo lo contrario. La Dirección General de Estadística y el fisco no tienen nada que ver. Un censo sirve para ser... Pero usted habló del fisco, señor. Para explicarle que nada tiene que ver. Pues esto no es un taller ni... Mire, la jovencita es mi sobrina. Dame cinco pesos. Es mi sobrina y la señora es... Es mi cuñada y yo... ¿Qué te ve? ¿Qué? Somos una familia. Nada más. Un tallercito familiar. Cinco pesos. ¡Ah! No, taller no. Si ni vale la pena que pierda usted su tiempo. Concha, ¿no tienes... ¿Para qué quieres cinco pesos? Para nada. A ver si Paco... Es un poco distraída. Perdóneme un instante, por favor. Si es un taller... Cosemos mucho y aquí... Mire, esto está lleno de telas. Y las venden. Dicen que son telas gringas. Pero las compran en la lagunilla. Me pagan re mal. Y no me dejan entrar al sindicato. ¿Usted me puede inscribir en el sindicato? No, yo no puedo. Y... No sé. ¿Qué sindicato? Pues... No sé. Si supiera, me inscribiría yo sola. ¿Hay muchos sindicatos? Sí, muchos. De músicos, de barrenderos, de choferes, de... Hay muchos. Pues no. En esos no. ¿A usted? Le ha de tocar el de costureras. Ah, sí. Déjeme apuntarlo. No más entro y me pongo en huelga. Esa Erlinda es mala. Ayer, corrió a Petrita. Porque su novio la embarazó y ya no podía coser. Le quedaba muy lejos la máquina. Y a mí, me obligó a raparme. Figúrese. Dice que yo tenía piojos. Mentiras. Ni uno. Pero me echó de de té. Y arde. Ah, ¿y no tenía? No, ni uno. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Yo? Nada. Le decía que aquí no es taller. Bueno, joven. Eh, pues ya que esta es una casa decente y que... Que todo está bien. ¿Y esto? ¿Diez pesos? Por la molestia. Adiós. Lo acompaño. Oiga, señora. Señorita. Señorita, por favor. Aunque sea más largo. Señorita. Esto se llama soborno. ¿Qué se ha creído? Tenga. Con esto bastaba para que levantara un acta y la encerraran en la cárcel. Voy a hacer como que no pasó nada. Pero usted me va a dar sus datos ya. Y a prisa, por favor. A Erlinda le tiemblan las piernas. Se siente en una silla. Ahora sí está aterrada. ¿Qué pasará con Erlinda y Dora? ¿Perderán su negocio de costura? Las y los esperamos en nuestro siguiente capítulo para saber en... ¿Qué terminará esta trama? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!